Baby se puso uñas nuevas, me las marcó en la piel Me pidió hacerlo en el auto y no me negué Mami tiene sus seguidores y quiere que yo la nalgué Si te dice que durmió temprano es porque la pasó bien Baby se puso uñas nuevas, me las marcó en la piel Me pidió hacerlo en el auto y no me negué Mami tiene sus seguidores y quiere que yo la nalgué Si te dice que durmió temprano es porque la pasó bien Es una pretty girl, siempre tiene para fumar A la mera ella se está enrolando otro pequeño y bonito bonsai Se creó anulero, está toda tatuada y quiere que la grave Dime dónde firmo contacto que con ese culo tú tienes la clave Mami tiene sus seguidores y quiere que la grave Que con ese culo tú tienes la clave Y si, nos fugamos tantito hasta el amanecer Vamos a ser los villanos de esta movie, baby, vas a enloquecer Y que si viene tu amiga no hay pedo, para eso existe el beso de tres Sabe que tiene piquete lo que dice, si hace ni modo me sacrifique Eso, pretty A la mire ya se está enrolando Se quede cuando le quede que lo agrave Que con ese culo tú tienes la clave Que con ese culo tú tienes la clave Que con ese culo tú tienes la clave